¿Cómo te va? Mucho. Qué increíble presentación, gracias por ese diploma de embajadora gastronómica. Y la realidad es que en una ciudad como Buenos Aires es muy difícil no ser embajadora gastronómica. Porque fíjate lo que es este lugar, esta joyita arquitectónica ubicada en la calle Chacabuco al 863. Y aquí que funciona el Casal de Cataluña. Mirá lo que es este lugar, una joyita por supuesto que la gente pasa, recorre, viene, visita y conoce de toda la cultura de esta comunidad. Que es una de las más grandes, la que hay en Argentina, pero también recorre, por qué no, su gastronomía. Y fíjate, nos vinimos entonces a el restaurante El Casal. Yo estoy con Samuel Luque, que es su dueño, para que nos cuente un poco sobre esta otra joyita que está dentro de otra joyita. ¿Cómo te va Samuel? Buena mañana, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Contanos, es increíble llegar a este lugar y venir y comer algo rico, pero por supuesto la arquitectura. Fíjate, detrás de nosotros, Nacho, hay una escalera de mármol, caracol increíble, más unos vitrales de colores, ¿no? Un lugar icónico. ¿Cómo llegaste a este lugar? Bueno, llegué acá un poco por casualidad, buscando probar una paella un día con un amigo. Y bueno, también, como vos decís, es una joyita y me enamoré del lugar y de la gastronomía también del restaurante. Claro, ¿por qué paella? ¿Qué te pasaba con la paella? ¿Qué te pasaba con la paella? Y se lo compró. Claro, es buenísimo. Me gusta. ¿Qué sé yo? Por ahí estábamos como cansados de comer asado y salíamos cada tanto con un amigo a comer y estábamos probando paella. Yo había viajado también a España y me había encantado allá la paella. Y nada, llegamos hasta acá y bueno, en ese momento me encantó este lugar. Así que seguí viniendo muchas veces más como cliente. Claro, bueno, vamos a recorrerlo, Nachi, te vamos contando. Fíjate, llegas, atraviesas, estás debajo de esta escalera caracol de estos vitrales de colores con una luz natural que lo atraviesa. Y nos encontramos de repente con esta barra también histórica, ¿no? Con varios destilados. La gente llega y, primero, ¿horario y qué hace? ¿Cómo es su recorrido en este lugar? El horario acá, bueno, estamos al mediodía abierto, de 12 a 16, después estamos a la noche también de 20, 24. Pero, bueno, este es un lugar que tiene muchas actividades. El Casal, acá hay un teatro al lado, está el Maragrita Girgu, que hay muchos recitales, hay muchos talleres también acá en las salas del Casal. Y, bueno, después también tenemos mucha gente que son clientes nuestros y vienen por el restaurante, vienen para comer. Así que, nada, vienen, se toman un trago acá, pasan al restaurante y eso es más o menos lo que hacen los clientes. Claro, una premisa, Nacho. Samuel te está escuchando. Yo, mientras tanto, te voy contando que este lugar, por supuesto, la premisa es conservar no todas las bases de la asociación. Entonces, aquí puedes venir y, como decía Samuel, puedes encontrarte con talleres, con exposiciones, con diferentes, bueno, actividades culturales. Pero también puedes venir y hacer, no, de la actividad que es la gastronómica, ¿no? Claro. El plato que la gente más elige aquí. Y acá tenemos un par de platos que son como nuestros platos íconos, que son la tortilla de papa, que son la paella y el cochinillo. El cochinillo que hacemos ahí al horno durante tres horas, que sale, bueno, sale muy bien. Y viene mucha gente a comerlo. Samuel. Qué rico todo lo que mencionó, ¿no? Claro, Samuel, buen día. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Nacho, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por darnos este ratito de tu tiempo. Contame lo institucional del restaurante. ¿Cómo hago yo si no soy cliente? ¿Son de esos lugares en donde, che, quise sacar para el casal y me dieron para octubre de 2023? ¿O voy a tener una mesa más o menos rápidamente? ¿Te gusta ese marketing? Me encantaría, pero bueno, no estamos en ese momento. La verdad que, no, tranquilo, podés hacer una reserva a la semana y siempre vas a conseguir una mesa acá. Hola, perfecto. Che, gusto saludarte, Nacho. Te escucho de la Rocampop hace 25 años. Vamos, nene. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Es una etapa muy linda y me encanta cuando ocurre esto de conocernos cuando uno hace un programa de radio y otro lo escucha. Escuchame, Samuel, entonces, puedo hacer reservas. ¿Qué tipo de gente va? ¿Qué tipo de gente va? Mirá, pasa algo raro acá porque vienen gente, bueno, que vienen por la gastronomía, porque les gusta comer pescados, mariscos, porque les gustan los cochinillos. Y viene gente que por ahí o estuvo en Barcelona y extraña y, no sé, lo vincula un poco con el restaurante y vienen como para recordar. Viene gente que tiene familia allá y extraña a la familia y viene a comer acá, que es algo también, viste, raro. Claro, sí, claro. Bueno, bueno. O gente que son descendientes de catalanes, o sea que pasan un par de cosas. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Escuchame, vi las puertas. Contame, tiene que haber algo que esté desde el inicio en este Casal 2023, pero estoy seguro, esas puertas enormes, gigantes, largas, deben estar desde tantísimos días. Sí, están hace 100 años esas puertas. 100 años. Sí, 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 hace un montón que están las puertas. Y las puertas, no sé si llegaron a ver las puertas de entrada del edificio, que son enormes, están desde el inicio. Mirá. Te hiciste en el fondo de... Claro, es un... Samuel... Siglo XIX, Nachito, más o menos. Claro, siglo XIX. Siglo XIX. Y el mantenimiento de todo esto, Samuel... No hablo de plata, ¿eh? El mantenimiento de... No hablo de plata, hablo de... Lo viene a ver un maderero, para que sea así, de que siga teniendo todo ese lustre. Porque imagino que con algún producto nuevo, tal vez la se bolsa. Sí, le hicieron un mantenimiento justamente hace muy poquito al Casal. Bueno, la comisión directiva que está ahora, está trabajando mucho en reactivar todo lo que son... Todos los talleres, los cursos y también el mantenimiento. Por eso lo ves ahora que está lindo, está todo bien pintado y se encargaron de hacer ese mantenimiento que está muy bueno. Es muy sencillo. Además, el edificio, Nacho, fue declarado patrimonio histórico. Patrimonio histórico, con lo cual, de hecho, ahora está en refacción y es un lugar que va a conservar toda esta... Tiene toda la fachada en refacción también. ¿La tortilla puede ser babé? Y tratamos de que sí. Sí, claro que puede ser. Vamos. Espectacular. No, porque en una de esas... Te mando una ahora. Porque en una de esas, la receta no es babé, y uno agarra y dice, puede ser babé, y se está riendo de la cultura gastronómica catalana. Es decir, no sabés comer una tortilla, viejo. No, la verdad que no. El que sabe comer la pide babé, pero bueno, hay mucha gente que ahora se cuida mucho con la salmonella y la pide bien cocida. ¿Qué va a ser nosotros? No, babé. La tenemos que hacer, pero... Siempre babé. Lo más rico que hay es una tortilla babé, por supuesto. La tortilla siempre babé. Es un tatuaje que no vamos a hacer. La tortilla siempre babé. Escuchame, Samuel. En un ratito volvemos, nos gustaría que Lina nos muestre lo colorido de los platos del Casal de Cataluña, y si ella tiene ganas, que pruebe por nosotros. Bueno, dale, como no, con gusto les preparamos algo. Vamos a hacer. Te digo que yo aquí, vos no lo sentís, pero yo aquí ya siento un olor a azafrán, a pimienta, a diferentes condimentos, y se ve que en la cocina ya está pasando algo, Nachito. En un ratito volvemos, entonces. Gracias, Lina. Gracias, Samuel. El Casal de Cataluña. Hermoso, seguramente.